Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches. Esta noche, justamente el día 30 de marzo, ya es el último seminario de este mes, vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. Les traemos junto a New Capital Securities, que es el organizador de estos seminarios que son gratuitos, este tema que es muy interesante. Vamos a estar hablando sobre el oro, haremos un análisis y veremos qué perspectivas tenemos y si continuará la alza o no, como para irnos haciendo una proyección con respecto a este activo financiero que es tan interesante. Este es el email del área de soporte de New Capital, support.newcapital-mediosec.com. Me voy a presentar, mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y tienen ahí en la imagen alguna de mis redes para que me sigan en ellas, ya que voy publicando bastante seguido información para ir ampliando, obviamente, lo que vemos acá y lo que se da en los boletines diarios. Hablando de los boletines diarios, vamos a comenzar con eso, directamente. Acá lo voy a buscar, lo tengo ahí. Este es el boletín que, como les decía, es diario, les llega a todas las personas suscriptas de lunes a viernes, a los mails que cada uno haya registrado. Uno distribuye New Capital. Vamos a ver aquí, porque tenemos en la sección introducción, las noticias más relevantes de las jornadas, es decir, las que tienen impacto más general y más grande en el mercado, y también el resumen del calendario económico para ver cuáles han sido los eventos que han tenido mayor relevancia en la fecha de oro. Comenzamos entonces por la primera noticia, donde habla específicamente del euro y el comportamiento que ha tenido frente al dólar. Vamos a hacer un breve resumen, así entramos de lleno a el tema de hoy, que, como les decía, es el oro. Pero obviamente tenemos que dar primero, digamos, una introducción para terminar en este activo, porque depende mucho del dólar y también depende mucho de la situación de las bolsas. Entonces vamos entendiendo un poco para pasar de lleno al oro y a otras materias primas, si también quieren. Entonces, el día de hoy el euro se mantenía más fuerte que el dólar. Los inversores están muy atentos entonces a la inflación. Obviamente que es el dato que está en boca de todos los jefes de bancos centrales de todo el mundo. Así que, obviamente, si sabemos que estamos hablando de lucha contra la inflación, sabemos que es de mantener tasas altas. Pero, por otro lado, tenemos las preocupaciones con respecto al sector bancario que han disminuido un poco. Si alguno de ustedes presentes o que está viendo esta sesión grabada no sabe de qué se trata todas estas preocupaciones sobre el sector bancario, tenemos un seminario que vimos la semana pasada específicamente sobre este tema, que es este que les estoy mostrando acá, sobre la crisis bancaria. Y también tenemos este video más cortito que también hace una breve introducción a ese tema. Para que ustedes puedan ver bien sobre este tema puntual, les recomiendo este video, este y este. Y varios posteos que he hecho en Instagram que son muchos relacionados con ese tema porque, obviamente, ha generado un revuelo enorme en el mercado. Es decir, el mercado hoy ha estado más tranquilo, las preocupaciones se han disipado un poco porque, como les decía la semana pasada, tanto el Tesoro Estadounidense como la Reserva Federal han proveído liquidez a los bancos y los han hecho, como quien dice, los han ayudado de esta situación. No es que todo ha desaparecido, pero brevemente ha dado como un paño de agua fría para calmar un poco eso. Y las bolsas, obviamente, han reaccionado a esa calma, pero no es una calma definitiva, es lo que quiero que sepan. No es que está todo ya terminado. Entonces, vamos a ver el dólar y el euro y ya pasamos directamente al oro, porque el oro depende muchísimo del dólar. Acá vemos el índice del dólar, que, como verán acá en los últimos movimientos, lo único que ha hecho es caer. Vamos a quitar los gráficos, las líneas que hemos hecho, para que ustedes puedan ver la naturaleza del movimiento. Acá se puede ver cómo el precio venía de un fortalecimiento y aquí empezó a caer. Y ahora se ha puesto como lateral en esta parte. Pero viene bastante acelerada la caída. Acá las líneas que teníamos dibujadas son estas rojas, que son las que hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Estas líneas eran horizontales, que podían ser importantes, pero no lo fueron. Ni esta que voy a borrar ahora, ni esta otra que estoy borrando. Ninguna de las dos han sido relevantes. Las líneas de estas rojas están un poco desdibujadas. Seguramente debe coincidir el ángulo. Vamos a hacer ese chequeo con respecto al índice del dólar, como para tenerlo actualizado. Ahí termino de mover esta parte. Vamos a dejarla ahí. Y vemos que coinciden los soportes, tanto en esta parte de acá del dólar, como en esto. Es decir que la línea, el ángulo, sigue vigente. Y si lo trasladamos acá arriba, vemos que también estas últimas dos resistencias, esta pequeñita, junto a estas dos que toca acá, pertenecen al mismo ángulo. Un momento que... Ahí está. Saqué la línea del otro lado y la quiero dejar. Lo que vamos a hacer con esta, obviamente, de momento la podemos mover, o la podemos dejar, porque acá el precio no la ha respetado en este último tramo. Así que la podemos mover por el momento, cualquier cosa, después la volvemos a colocar. Entonces acá tenemos un poco actualizado el tema del dólar, que como les decía, está con una inclinación, sigue respetando las líneas rojas, pero está muy acelerada la caída. No venía siendo con esa aceleración. Si nosotros acá comprimimos el gráfico del dólar, podemos ver que la tendencia bajista es clara. Y desde el punto de vista técnico, las líneas se siguen respetando. Vamos a ver entonces cómo sigue. La perspectiva sería desde el punto 100% técnico con respecto al dólar estadounidense, que se produzca entonces una baja y que llegue a esta línea. A esta línea de acá sería el próximo punto. Salvo que haga un doble suelo acá de forma recta, que también es una posibilidad. Siempre están los niveles horizontales que también pueden llegar a estar presentes. Así que como para tenerlo en cuenta, simplemente lo vamos a dibujar, pero sepan que las líneas más relevantes son las rojas. Son las que guían toda la tendencia. Toda la tendencia que se ha hecho de largo plazo, porque como les mostré recién, viene desde hace muchísimo tiempo. Si mal no recuerdo, desde noviembre del año pasado. Octubre, perdón. Desde octubre del año pasado, las líneas se están respetando y el dólar cae a esa velocidad. Ahora, ¿por qué es que el dólar está cayendo así y genera el movimiento opuesto en el oro? Se lo voy a escribir. Para aquellos que no sepan o no lo recuerden, el dólar tiene una correlación inversa con el oro. ¿Esto qué quiere decir? Que hacen movimientos diferentes. Cuando el dólar sube, el oro baja y cuando el dólar cae, el oro sube. Ustedes sepan que el oro es un activo que si ustedes lo guardan, no genera intereses. Al contrario, genera gastos. En cambio, el dólar, si uno lo tiene depositado en un banco, genera una tasa de interés simplemente por tenerlos guardados. El oro no. Entonces, cuando las tasas de interés del dólar empiezan a subir, entonces, aumenta la cantidad de dinero que me da el banco por mantenerlo depositado. Y disminuye el atractivo del oro porque el oro no paga nada. Al contrario, genera gastos. Pero cuando hay perspectivas de que las tasas empiecen a caer, entonces el dólar empieza a ponerse menos atractivo y el oro recobra, digamos, su atractivo de una forma relativa frente al dólar. Las perspectivas ahora han cambiado mucho con respecto al futuro de las tasas. Es por eso que el dólar está teniendo este movimiento y es por eso que el oro, gracias a la caída del dólar, está pudiendo subir. Vamos a ver entonces cuáles son las perspectivas. Y aquí quiero actualizar para que esté esto bien, bien actualizado. Acá estamos viendo los barómetros de los tipos de interés de la FED. Donde se dan las perspectivas de dentro de cuatro semanas, cinco días, como dice aquí, es decir, el día 3 de mayo del 2023, a las 13 horas, tenemos entonces ya una perspectiva de cómo se anunciarán las tasas. Tenemos que el 50,5% opina que las tasas irán a 5,25 y el 49,50% indica que la tasa continuará igual en cinco puntos anuales. Como verán ustedes, las diferencias son ínfimas. Estamos hablando de casi 50,50. Prácticamente hay un nivel de indecisión tremendo. No se sabe bien qué va a pasar. Es decir, que desde el punto de vista de los inversionistas, los economistas encuestados, no se logra tener una postura clara sobre el próximo movimiento. Entonces, el hecho de que ocurra esto está indicando una postura totalmente diferente a lo que eran los barómetros antes. Antes, no había dudas de que las tasas iban a continuar alcistas. Quizá había algún rumor de que quizá las tasas podían subir menos, pero acá es la primera vez que estamos teniendo una encuesta en la que cobra tanto protagonismo la opción de mantener la tasa. Si ustedes recuerdan de los que hayan estado presentes en muchos seminarios anteriores, varios, recordarán que es la primera vez que vemos un barómetro así, donde hay tanto porcentaje de votantes a favor o pensando que la tasa se va a mantener. Porque antes, ¿qué es lo que teníamos? Que las tasas subían 75 puntos, después 75 puntos básicos, después pasaron a ser que subía 50, después que subía 25, y ahora que no va a subir nada. Entonces, la FED está de a poco llegando, digamos, a ese límite para, de las subidas, pasar a la mantención para luego en algún momento pasar a la bajada de las tasas. Y eso, ya el inversionista lo ha empezado a descontar desde hace mucho, esa posibilidad de que las tasas se mantengan. Y eso es particularmente esa sensación, ese sentimiento, esa inclinación hacia esa postura, lo que hace, entonces, que el dólar tenga este movimiento hacia la baja. Bien. Entonces, el oro, que es, digamos, la contraparte o el activo que se mueve opuesto al dólar, tiene, entonces, un movimiento muy marcado hacia el alza y que si lo vemos parece un simple espejo. Miren ustedes. A ver, lo tengo por acá. Miren el oro comparado con el dólar. Es prácticamente el movimiento opuesto. A ver, quiero ver si podemos comparar. A ver. ¿Cuál es esa usd? Vamos a poner este. Miren ahí lo que acabo de poner es la comparación del dólar con el oro. Ahora no lo puedo achicar mucho. Pero ahí pueden ver que están en movimientos totalmente opuestos. Cuando uno baja, el otro sube. Cuando uno sube, el otro baja. se puede ver con claridad en este gráfico. Sí. Espero que lo puedan ver. Ahí lo saco. A ver, un segundo. Mírenlo ahí. es más, voy a borrar esto y voy a pasar el gráfico del dólar lo voy a poner en líneas. Y miren, ¿no ven que parece un espejo? Como si el medio del gráfico hubiese un espejito. ¿Ven que es muy claro? Se los remarco con un con un resaltador. Acá subía, acá bajaba. Acá hizo como una curva, acá empezó a subir, acá empezó a bajar, acá lateralizó, acá lateralizó, baja, sube. Es como si esto del medio fuese un espejo. Y ahí entonces se representa lo que yo les menciono, que el oro tiene una dirección opuesta invertida con respecto al dólar y se los estoy demostrando aquí con esto. Y una de las cosas por las cuales esto ocurre es porque, como les explicaba recién, empiezan a compararse este tema de que el dólar de venga intereses, cuando uno los tiene depositados en el banco mientras las tasas están altas y el oro no, al contrario genera gastos. Entonces, cuando las tasas son altas, el dólar sube porque se torna más atractivo y el oro cae. Y cuando las tasas cambian, entonces se produce lo opuesto. Sumado a que el oro se compra en dólares. Entonces, mientras más caro esté el dólar, más cuesta comprar una onza de oro. Y a la hora de decir cuánto sale el oro, uno dice sale tantos dólares. Entonces, es permanentemente la comparación de uno con el otro. Y en este caso, bueno, el oro, además, tiene la función de ser un activo de refugio financiero. Que en los casos de que hay incertidumbre, este activo se torna, digamos, se empieza a valorizar porque los inversionistas buscan un precio, un activo que les genere como cierta confianza. El dólar también es un activo de refugio, pero todos estos problemas con el sistema financiero, con los bancos estadounidenses, han empezado a generar una duda con respecto al sistema financiero. Y el sistema financiero es representado, en este caso, por el dólar. Entonces, hay como una especie de falta de confianza donde el inversionista, al ver que no tiene un rumbo claro para seguir, se refugia en el activo que históricamente es refugio, porque el dólar es papel, básicamente. En cambio, el oro es dinero real, es dinero duro, como se le dice. ¿Alguien hasta aquí tiene alguna pregunta que me quiera hacer? Recuerden que la aplicación que estamos usando tiene disponible un chat donde ustedes pueden escribir sus preguntas, yo voy a leerlos y les respondo en el momento. La idea es que podamos interactuar, ya sea que tengan alguna pregunta o quizá que tengan una opinión diferente de la mía, que también puede suceder, por supuesto. Me la expresan y lo podemos debatir juntos, porque obviamente se enriquece mucho más el panorama. Bueno, vamos a cerrar entonces esta ventana de los barómetros del tipo de la FED, ya más o menos tenemos claro que no hay nada claro, básicamente, no está claro cuál va a ser el ritmo de las tasas. Lo que más parece es que se van a mantener para llegar a un punto en el que empiecen a bajar, tal cual lo dice aquí este dot plot, ahí leo las preguntas que me han hecho, que estas son las perspectivas a largo plazo de la tasa de interés, donde se ve que en el 2023 tocaríamos el máximo y ya a partir de 2023 hacia 2024 las tasas comienzan a bajar. Esto los inversionistas lo están viendo, el dólar está cayendo y el oro se está fortaleciendo específicamente por eso. A ver, aquí tengo una duda, la voy a leer. El oro tiene un comportamiento similar a la plata, también me dice aquí Christian. Sí, vamos a ver, la plata también la podemos hacer una comparación. La plata, al igual que el oro, son considerados activos de refugio. Obviamente el oro es más demandado, pero la plata también es un metal precioso, porque también tenemos metales que no son considerados preciosos como el cobre, por ejemplo. En cambio, la plata, el platino, el paladio y el oro, sí, pero la plata es la que tiene una mayor correlación, es decir, que parecen más como un espejito. No son exactamente iguales, por supuesto que no. Acá tienen el gráfico del oro y les voy a mostrar el gráfico de la plata. Y acá también tenemos el gráfico de la plata que está un poquito más fuerte, pero básicamente ambos activos se han fortalecido. Mostraron un momento que se vea acá de caídas y ahora han empezado a subir, nada más que el oro está un poco más tranquilo, nada más. Pero la plata, más allá de que son diferentes los movimientos, ha pasado lo mismo, ha caído y ha subido, nada más que acá en vez de descansar como lo está haciendo el oro, ha empezado a subir más. Y vemos que todas estas líneas que veníamos trabajando, que obviamente están bastante desactualizadas, se han seguido respetando, por ejemplo, esta zona de acá de consolidación, este rompimiento con apoyo aquí, nuevo rompimiento con apoyo por acá, y ahora el precio ha roto, acá este freno justo en los puntos de convergencia, donde se encuentra la línea violeta con la otra media dorada, aquí que hubo convergencia y el precio no tocó, miren, en este caso no se dio, pero la entrada en largo se dio en este punto y se volvió a dar acá, son todos niveles que ya estaban previstos con anticipación, cuando graficamos estas líneas realmente no lo recuerdo, pues seguro hace mucho, o por lo menos a ver, fue en diciembre, al menos estas violetas de acá han sido cerca de diciembre de enero, estas otras de acá se llevan más tiempo, a ver, no, estas están, a ver, de octubre, y vean como las líneas al día de hoy, algunas siguen, se siguen respetando, obviamente esto hay que actualizarlo, debe haber líneas movidas y demás, a ver si comprimo la imagen, si hay alguna movida, no, no se han, no se han movido estas al menos, esta no, esa de ahí sí, se nota que está diferente, las demás no, están paralelas, bien, con respecto a la plata entonces les decía que aquí se ha dado entonces, este fue el último corto, perdón, el último largo aquí, y este de acá, les voy a remarcar cuál fue la zona, y ahí leo el comentario que me han puesto, a ver que lo voy a dibujar, acá se da con estas clímax, y acá se da con esta interna, en ambos se da rompimiento y apoyo, rompimiento y apoyo, así que si a alguno de ustedes le ha estado dando seguimiento a estos gráficos que veníamos trabajando desde hace tiempo, seguro, o quizá hayan podido aprovechar, o al menos seguirla, mirándola, también es válido, el tema es que le hagan seguimiento, más allá de que la operen o no, eso ya es decisión de cada uno. La plata tiene perspectiva más alcista que el oro, me dice acá William, y evidentemente el precio ya lo está demostrando, hay activos que de momento se vuelven más atractivos, porque son quizá más fáciles de adquirir, en el caso de la plata es más económica también, y algunos tienen diferentes usos, también se da. Vamos a ver acá, el paladio suele estar bastante descorrelacionado, por eso no lo vamos a mirar mucho, pero el platino, a ver que lo actualizamos más, el platino también ha tenido un movimiento similar, ha venido de caídas, acá ha subido, pero está más lento, igual está en un movimiento alcista, ha tenido un último día acá hacia el alza, pero está más lerdo el platino. Es decir, que si ustedes hacen seguimiento de estos tres metales que tienen alta correlación entre sí, platino, plata, y oro, los tres van hacia arriba, unos con más velocidad, otros con menos velocidad, pero el movimiento o la naturaleza del movimiento es muy similar, diferente sería si uno de ellos estuviese cayendo, ahí ya estaría descorrelacionado, lo demás es simplemente velocidad del movimiento o volumen, es decir, unos tienen una inyección de más capital que otro, por eso se mueven hacia el alza con más fuerza o con menos fuerza. Con respecto al oro, quiero mostrarles cuál ha sido el nivel que ha dado el último movimiento. Acá se los voy a remarcar, porque lamentablemente ahora el precio no tiene un punto como para decir una compra cerca, ha sido acá, en este nivel de ahí, donde se produce acá, la consolidación, rompimiento, apoyo una vez, apoyo dos veces. En ambos casos ha sido el patrón este que se llama rompimiento y apoyo, que ahí se los voy a explicar un poquito más a aquellos que no lo conocen. Les quiero mostrar las velas que han dado entonces estos movimientos. acá lo que tenemos es esta que es interna, después tenemos acá una estrella de la mañana y acá tenemos esta clímax. Les explico brevemente cuál es el patrón de rompimiento y apoyo. A ver, cuando uno tiene un nivel, por ejemplo, una línea de precio así, el precio viene subiendo, entonces esto es una resistencia. pero la rompe y apenas la rompe esa línea se convierte en un soporte y el precio llega, lo toca y lo usa de soporte. Lo opuesto sería cuando el precio viene cayendo, entonces esto es un soporte, lo rompe, sube, se convierte en resistencia, el precio llega y lo utiliza de resistencia. Entonces, cuando un precio hace que una línea pase de ser soporte a resistencia o de resistencia a soporte, la rompe y la utiliza y lo convierte en lo opuesto, ahí se da el patrón de precio, rompimiento y apoyo. Ahora, dentro de ese lugar, lo que debe ocurrir es que el precio debe frenar y me debe dar un patrón de entrada, ya sea de compra o de venta, que pueden ser con las velas internas, clímax, envolvente o estrella de la mañana o de la noche, de acuerdo a si es para arriba o para abajo. Este patrón es muy común, es de los más fáciles de ver, así que si ustedes están entregándose en algún patrón en especial, tengan en cuenta este también, que es un patrón muy interesante y es un patrón de rebote, porque el precio cae y rebota en ese punto y me da todas las señales. El precio aquí en el oro, entonces me dio una compra aquí, dos compras en el mismo punto y en la plata también lo dio en un nivel y en el otro. ¿Lo ven con claridad entonces a eso? Espero que sí. Si alguien tiene alguna duda me va avisando. Bien, aquí Christian me dice que está todo ok. Bien, entonces, estos son, digamos, los últimos movimientos que ha hecho este precio en los dos activos y ahora, también que ya hemos actualizado con respecto al dólar, tenemos que hablar sobre las perspectivas. Las perspectivas son las siguientes. En el caso, como les venía mencionando de las bolsas y demás, que por más que están alcistas, como lo podemos ver acá en Standard & Poor's 500, lo podemos ver en el Dow Jones, que está por acá, lo podemos ver en el Nasdaq, que también está bastante alcista. En el caso del oro, hay una postura un poco más clara y es por lo siguiente. Se los explico por acá. A ver, antes de explicar eso, quiero leer a qué me han puesto. Muchas gracias por la información, pero con esa estrategia no lo entiendo bien. Yo utilizo medidas móviles de 8, 20 y 200. Eso dice Miker, o Maiker, perdón, no sé cómo se pronuncia. Claro, vos podés utilizar la estrategia que vos quieras. En mi caso, yo no utilizo medidas móviles, pero si vos la usás y te sirve, bienvenido sea. Si nos querés contar un poquito, la usás cuando hay cruce de medias, hay operas o esperás algo en particular, estaría bueno que nos compartas la forma tuya de operar. En este caso, en estos seminarios, se trabaja lo que es la acción de precio. Son por patrones de precio y de velas. Y nosotros mismos somos los que graficamos líneas de precio, por ejemplo, esas resistencias o esos soportes, y tratamos de que todos tengan el mismo ángulo, es decir, que sean paralelas entre sí, que no se crucen, que no pase eso. Como habrás visto, acá, tenemos, por ejemplo, estas líneas violetas que tienen toda una misma inclinación, que no se cruzan, son paralelas. Acá también, nada más que algunas tienen diferentes ángulos. Lo que hacemos es detectar un ángulo por el cual se desarrolla toda la tendencia completa. Acá volvemos al dólar. Acá detectamos en noviembre del año pasado, como les decía, esta inclinación de color rojo que nos dio todas las entradas. Y antes, en abril, aproximadamente, habíamos detectado estas negras que dieron toda la última parte de la tendencia alcista. Pero, obviamente, cada uno puede operar la estrategia que quiera y la que les sirva. Yo acá les muestro la forma en la que trabajamos nosotros y la forma en la que nos sirve. Pero, si alguno de ustedes tiene otra forma y les gusta y les da ganancia, eso es lo importante. Porque, como siempre les digo, para cada trader hay una estrategia y está bueno que cada uno de ustedes tenga la propia y la desarrolle y la conozca. Yo acá les voy mostrando, digamos, que estas líneas generan que el precio vaya rebotando y buscando rebotar en estas inclinaciones. Que las suele respetar bastante y se los vengo mostrando desde hace tiempo. Bien, les iba a decir entonces cuáles eran las perspectivas para el oro, que en este caso sí están un poco más claras que otros activos financieros, como por ejemplo las bolsas que estaban un poco más confusas como les venían en el que van. En el caso del oro ¿cuáles entonces son las perspectivas que tenemos? No me quiero ir a muy largo plazo porque estamos en un punto muy de quiebre, pero al menos en este corto plazo en estos meses o semanas. Bien, en este caso ¿qué es lo importante? Tenemos por un lado la FED que de momento la postura es que tenga una inclinación más blanda, es decir, que tienda a que las tasas suban poco o prácticamente no suban, es decir, que se mantengan, digamos, las tasas de interés bastante tranquilas. Eso entonces es un punto que tenemos que tener en consideración. Si esto ocurre, entonces, ¿qué pasa? El dólar va a tener, digamos, un movimiento más bajista. Si esto ocurre, entonces, el oro va a tener un fortalecimiento más claro. Por otro lado, si empezamos a ver evidencias de que la economía en general, la economía está un poco débil, es decir, que tiene datos que no son tan buenos, entonces, eso, si ya el dólar está bajo, se empieza a generar desconfianza, lo cual va a generar en este caso que las bolsas, lo voy a escribir así como Wall Street, se mantengan bajas, y esto, por supuesto, va a dar lugar a que el oro como activo financiero que es, suba siempre y cuando el dólar se mantenga en esta posición, que es lo más posible porque la postura de la Fed o la que los inversionistas sostienen es que ya va a estar más blanda, si no, no estaría ese barómetro en 50-50 pretendiendo o esperando que las casas se mantenguen igual. Entonces, de momento, la tendencia del oro está bastante más definida que otros activos y es mayormente hacia el alza. La única forma, digamos, en que el oro pueda mantenerse lateral o incluso que pueda caer, es en el caso de que nos sorprenda y que no ocurra esto, sino que la Fed siga subiendo la tasa, quizá a un ritmo lento, pero la siga subiendo, 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 subiendo. Entonces, eso podría, entonces, quitarle esa gasolina al oro para que suba. ¿Bien? Básicamente, está todo en manos de la Reserva Federal y de los movimientos que va haciendo. Todo lo que produzca empresas que quiebran riesgos en el sistema bancario va a favorecer el oro porque se empieza a producir una duda o una desconfianza del sistema bancario y obviamente el inversionista hasta los usuarios tratan de refugiarse en activos que tengan un valor más concreto como el oro que sabemos que lo tiene. Así que, en este caso, la postura continúa siendo la misma del dólar medio débil, digamos, y el oro hacia el alza. Lo que ha cambiado aquí es la perspectiva del dólar porque veníamos sosteniendo que la tasa continuaba subiendo y por lo tanto el dólar continuaba con su movimiento alcista. Pero, ante todas las quiebras de estos bancos, esa perspectiva cambió. Y eso está bastante en duda. Entonces, aquí el oro empieza a tomar otro protagonismo diferente. El inversionista busca activos de valor y que los protejan ante una posibilidad de recesión. Por más que el oro puede caer igual, porque ante una situación de pánico puede caer absolutamente todo, pero es como que es más seguro que el dólar que tiene todos estos eventos a su alrededor. Recuerden hacerme las preguntas que deseen. Yo les voy mostrando mis redes. Este es mi YouTube. Se llama Emilia Jiménez Trading. Acá se suben todos los seminarios. Ya está subido aquí el último, que lo subí hace 11 horas, que es el seminario de ayer al mediodía, para que lo vean aquellos que no estuvieron presentes. Les muestro mi Instagram. Se llama Emilia Jimbajo Trader. Acá voy subiendo información también relevante. Mi Twitter, donde también subo información. Arroba Emilia y un bajo, perdón, arroba y trading y un bajo, Emilia. Y quiero mostrarles aquí algunas noticias que subí en mi canal de Facebook, que es, tiene el mismo nombre que el de YouTube. Porque vamos a ver algunos datos que han salido el día de hoy con respecto a la economía de Estados Unidos. Vamos a analizarlos. Y que han hecho que el dólar se mantenga bajista. Vamos a ver qué son estos datos y qué relación pueden tener con respecto al oro. ¿No? Bien. Cualquier duda me van avisando. Me escriben, yo los voy a leer. A ver aquí, Cristian, dice, los bancos centrales están dando una tasa alta y en general también los bancos. Si la situación está compleja, ¿por qué brindan esas tasas altas? Porque por más que la situación esté compleja, ellos tienen que seguir luchando contra la inflación. Porque esa es su función. es la principal función de los bancos centrales es garantizar la estabilidad de precios. Entonces, lamentablemente el costo de luchar contra la inflación es de a poco ir rompiendo todo, básicamente. Porque esas quiebras de esos bancos, esos colapsos, han sido en gran parte producto de las tasas altas. Y los que no dan el brazo a torcer es porque no pueden. Por más que quieran, no pueden, porque no pueden permitir tener la tasa de inflación en esos puntos. Bien, ¿cuáles han sido entonces los datos del día de hoy? Tenemos la lectura del PBI, es decir, de la economía, para el cuarto trimestre, que resultó ser ligeramente más débil a las estimaciones que se habían dado anteriormente. A ver, vamos a verlo acá, en los datos publicados del calendario económico, y acá podemos ver que el anterior estaba en 3.2, se esperaba que cayera a 2.7, pero terminó cayendo a 2.6, por eso sale en color rojo, porque es menor de lo que se preveía. Básicamente, esto es una contracción de la economía. el PBI quede menor, está mostrando que lo que se produce en Estados Unidos es cada vez menor, no es recesivo esto, porque todavía está positivo, pero sí marca una desaceleración, que es producto, digamos, de los costos cada vez más altos por la lucha contra la inflación. Bien, bueno, después es como que amplía un poco el tema del PBI, pero básicamente es eso, ¿bien? ¿Qué otro dato ha salido interesante el día de hoy? El tema de las peticiones nuevas por subsidios de desempleo. Han aumentado de 191.000, pasaron a ser 198.000. Es decir, que hay nuevas peticiones de subsidios por desempleo, hay más, han aumentado. ¿Esto qué significa? Que hay más personas desempleadas que están buscando subsidio. Debemos estar pendientes entonces a la publicación de la tasa de desempleo y la publicación también de la tasa de participación, que son datos importantes, para ver entonces qué pasa con el mercado laboral. Que todavía está fuerte, pero ya cuando el mercado laboral empiece a mostrar malos números, ahí realmente sí vamos a tener que asustarnos un poco más. Porque de momento ha sido el sector financiero de los bancos pequeños que tuvieron problemas de liquidez, fueron rescatados por las autoridades de Estados Unidos y como que todo se calmó. No desapareció el problema, pero se calmó. Ahora, el día que esto afecte a los trabajadores, ahí sí es mucho más serio. Porque una cosa son bancos pequeños o bancos regionales que son fáciles de rescatar porque son pequeños al lado de otros bancos, pero otra cosa es cuando ya hay una masa de trabajadores que quedan desempleados y sin ingreso. Eso ya es un problema mucho más grande que de momento no se ve pero no estoy diciendo que sí o sí vaya a pasar, pero puede ser que suceda. Entonces, estos datos, ambos datos son malos porque uno te está mostrando que la economía se está contrayendo levemente y otra que está aumentando la cantidad de subsidios solicitados por desempleo. Eso es más que todo con respecto a Estados Unidos lo que se publicó hoy. Vamos a ver qué se va a publicar mañana, que es viernes, el último día de la semana y el último día del mes. Se va a publicar el PBI también anual y trimestral del Reino Unido para aquellos que sigan la libra, la parte del desempleo de Alemania particularmente, la tasa de desempleo que se espera que se mantenga en 5.5 y recordemos que Alemania es la economía más grande de Estados Unidos. Se publica también la inflación de zona euro recordemos que zona euro está peleando mucho contra la inflación y se espera que de 8.5 baje a 7.1 lo que es un 1 es una caída bueno para la economía de zona euro. Vamos a ver cómo sale esto mañana, por supuesto. puede ser que traiga sorpresas buenas o no. Otro dato interesante con respecto a Estados Unidos para mañana es el precio del gasto en consumo personal. Esto habla más que todo de cómo está la fuerza del consumidor. El consumidor es el que mantiene la economía viva. Si no hay compradores no habría que producir nada si nadie te compra. Entonces, vamos a ver cómo está la parte del consumo porque eso habla mucho de lo que es la salud de una economía. Gastos personales, más o menos todo relacionado. Está el PBI también de Canadá para ver qué pasa. Miren, el PBI de Canadá mensual el anterior dio negativo. Ahí sí ya hay algo interesantemente malo. Vamos a ver cómo sale, esperemos que no salga negativo porque si no ya serían dos meses consecutivos negativos. La recesión se declara cuando hay dos trimestres consecutivos negativos. Ahí ya hay recesión técnica. Después, bueno, tenemos la comparecencia de la GARD a esta anterior, la confianza del consumidor de Estados Unidos y nada más porque los otros datos son secundarios. Así que eso nos espera para mañana. Tenemos bastantes PBI, datos interesantes para estar atentos, no solamente con respecto a Estados Unidos, sino también zona euro y Reino Unido. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para hacerme? Vamos a ir leyendo entonces esto que lo que llamamos más. Estos son los datos que salieron hoy, entonces que fueron negativos ambos, tanto las peticiones de subsidio por desempleo como el PBI. entonces eso provocaron más caídas en el dólar que ya de por sí viene cayendo por el sentimiento que hay con respecto a lo próximo que va a ser la Reserva Federal. Eso mantiene el dólar bajo y genera un sentimiento de venderlo porque se espera que en los próximos meses ya no pague esa tasa tan interesante y cada vez pague menos, por más que eso no ha sucedido todavía, pero recuerden que el mercado se mueve por expectativas. Entonces, basándonos en eso, el dólar sigue teniendo la perspectiva bajista y por lo tanto el oro que es el activo estrella de esta noche tiene una perspectiva al menos en este corto plazo hacia el alza. No quiero ir tan lejos porque estamos en una situación muy crítica donde si seguimos ajustando la tasa va a ser cada vez peor para la economía pero si no lo hacemos la inflación se va a ir muy alta y también va a ser malo. Estamos llegando ya a niveles de mucha presión de mucho estrés en torno a las decisiones no sé si lo notarán ustedes pero hay cada vez más estrés en torno a lo que sucede y eso genera que hacer previsiones a tan largo plazo a la hora de especulaciones o posiciones sea un poco más riesgoso. Estuve rebotando en ese punto tratando de operar rebotes con clímax que serían los rebotes que son mejores digamos más allá de que todos los patrones son interesantes el clímax tiene como más fuerza y hagan operaciones que no sean en tan largo plazo es decir compro acá me doy unas ganancias y me voy no se queden tanto tiempo en las entradas porque el nivel de nerviosismo que hay en el mercado es grande entonces el precio puede irse para un lado o para el otro sin dar aviso nunca lo da obviamente pero puede ser más crudo esto arruiné la línea esta no importa quería mover esto no sé creo que estaba acá igual no importa porque está viejita lo que estoy haciendo acá básicamente es acomodar esto y que nos enfoquemos en estas líneas violetas de acá a ver voy leyendo acá lo que me van escribiendo el nivel de incertidumbre es alto me dice cristian exactamente sí es bastante alto entonces no nos podemos fiar de entradas a tan largo plazo hacer swing swing trader swing trading en este momento es riesgoso entonces es preferible hacer intradiarios o scalping en el caso de que lo dominen sino con intradiarios también con mucha precisión en nivel técnico en situaciones como estas la precisión se vuelve más importante en otros momentos de mercado si hay precisión si compran en 5 o en 6 no importa acá hay que ser lo más precisos posibles operar rebotes específicamente como este de acá por ejemplo operar rebotes e ir a plazos cortos en este caso sí podemos ir a favor de los fundamentos podemos ir a favor de los sentimientos con respecto a las compras o las posiciones largas en el oro pero tengan en cuenta eso por favor no descuiden la parte técnica es muy importante que sean muy prolijos ahora y que sepan irse del mercado rápido y que protejan las entradas con el stop loss apenas el precio empiece a irse a su favor al stop loss pónganlo al mismo nivel de la compra si sube más pónganlo más arriba aseguren ganancias no las dejen que el precio se devuelva y si no se van se van con las ganancias sean pequeñas o grandes el tema es irse y no quedarse más tiempo de lo necesario acá dice Raúl después de la subida tan vertical no está sobrecomprado el oro yo no creo que todavía esté sobrecomprado porque tampoco que es una subida tan tan intensa y de tanta duración obviamente si los precios cuando suben si nosotros queremos comprar tenemos que esperar a que bajen es decir si nosotros tomáramos el precio actual por ejemplo este no podemos comprar ahí tenemos que esperar a que caiga a donde el precio más cercano es este lo mismo ocurrió acá después de toda esta subida que se dio acá toda esta vía en vertical el precio cae y cuando toca un nivel ahí compro es decir sí o sí tengo que esperar a que retroceda y recuerden que son entradas como les digo yo intradiarias o scalping no son entradas de mucho tiempo entonces apenas el precio haga un retroceso ustedes ya pueden hacer la entrada siempre y cuando coincida con los niveles técnicos eso es lo que les puedo recomendar digamos o guiar con respecto a las posiciones que tomen en el oro si es que ustedes deciden hacerlas quizá no tienen la confianza suficiente con el mercado en estas condiciones y prefieren no hacer nada que también está bien la decisión que tomen ustedes mientras estén seguros de lo que vayan decidiendo está bien y como verán acá las líneas estas violetas coinciden muy bien este ángulo y vean acá este soporte esta resistencia 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 soporte bueno acá esta parte de acá no está ajustada tenemos que verla soporte y resistencia acá soporte resistencia soporte como verán estas líneas que tienen el mismo ángulo que son paralelas entre sí van haciendo un seguimiento a la tendencia y es eso lo que nosotros trabajamos acá que son estos algoritmos voy a ajustarlo acá y vean como coincide el soporte nada más que esto está un poquito más abajo pero si yo lo pongo prolijo voy a darme cuenta que la línea coincide y eso es lo importante que ustedes tienen que hacer seguimiento ya tienen el ángulo ya tienen la línea descubierta ahora empiecen a actualizar el gráfico todos los días para descubrir estos nuevos puntos no sé qué opinan si tienen una opinión diferente a la mía ya algunos me han dado algunos puntos ustedes vayanme diciendo a ver acá me faltó leer una a ver un momento Cristian ¿se puede decir que el escenario es similar al del 2008? yo diría que no no porque la crisis del 2008 perdón se generó por por la parte primero era el mercado inmobiliario acá es el mercado bancario el otro era mercado inmobiliario comercial y afectaba viviendas residenciales es decir la masa que es lo que les decía yo recién de bancos pequeños en comparación a muchos desempleados la magnitud era otra acá el problema puntual de los bancos era la falta de liquidez porque tenían bonos de muy buenas categorías pero los tenían en pérdida pero los bonos eran buenos y seguros en el caso de las crisis subprime los activos que tenían eran de malísima calidad acá no es decir en la crisis anterior las carteras no valían nada acá las carteras sí valen pero valen cuando el bono finalice no ahora pero es un activo que vale mucho es más o menos técnicamente son diferencias muy grandes la de las crisis porque son originadas por cosas totalmente diferentes por eso son bastante difíciles de comparar pero para que lo tengan un poco más claro el panorama eso es una gran diferencia con respecto a la inflación ahí tendríamos que ver vamos a ver los datos a ver un segundo vamos a ver la inflación histórica a ver a 10 años perdón 25 y no la inflación no es lo mismo obviamente estaba alta ahí se las voy a marcar con una pluma más o menos por acá debe haber sido 2008 aproximadamente porque acá es la mitad estaba un poquito altita la inflación estaba cerca del 6 pero cayó rápido acá la inflación llegó al 9 y está cayendo también pero es bastante distinto una inflación en 6 que una inflación casi en 10 hay inflación pero acá digamos se la trabaja rápido y se la baja miren ni siquiera empezó 2010 y ya tenían la inflación bien baja podemos hacer una comparación de cómo manejaron las tasas de interés de la reserva federal pero a grandes rasgos la diferencia que les menciono es bastante interesante y miren acá lo que pasó con las tasas de interés venía alta la tasa la mantienen y la crisis hace que la tengan que bajar de urgencia o sea que acá sí hay una similitud de que antes de la crisis había tasas altas pero ¿por qué había tasas altas? y porque la inflación venía creciendo pero la pudieron dominar eso digamos hay una similitud entre lo que es la inflación las tasas pero al nivel del motivo que desencadena el problema eso sí que es diferente cada crisis es única es bastante única y acá también parece se nota que la tasa la han subido con mucha más velocidad miren la la inclinación de esta subida contra esta esta se nota que es más pausada esta es muy vertical muy rápida es muy agresiva o compárenla con esta las tasas generan más problemas mientras más rápido suben acá fue mucho y es eso también esa agresividad la que genera esa inseguridad en el mercado históricamente o por lo menos en los últimos años no se veía una subida tan rápida así como ahora vemos otro dato a ver acá me hicieron un comentario que lo quiero mostrar o si no no lo muestro desde acá creo que lo tengo este es el balance la hoja de balance de la cantidad de dinero que tiene la Reserva Federal que va imprimiendo digamos y es totalmente incomparable vean acá acá está la crisis empiezan a inyectar dinero empiezan a inyectar 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 y miren la crisis creo que se desata en octubre por acá a ver voy a ampliar porque no veo bien la crisis la crisis se desata acerca de octubre del 2008 por acá y ya la Fed venía imprimiendo un montón de dinero eso produce inflación llega un momento en el que dicen bueno dejemos de imprimir tanto porque tenemos que luchar contra la inflación y lo hacen y la inflación baja como les mostré recién ahora si nos venimos acá bueno ha subido un montonazo miren lo que subió la impresión de dinero acá 2020 pandemia subieron muchísimo y esto generó la inflación tan descomunal aflojaron un poco después siguieron subiendo acá empezaron cuando empezaron a subir las tasas empezaron a a contraer la oferta monetaria este movimiento de caída va junto con la subida de las tasas de interés pero ahora de repente han hecho ¡tac! esto que ha sido lo que han inyectado para salvar a los bancos o sea que prácticamente todo el trabajo que hicieron con la subida de tasas y la y aspirar ese dinero gran parte lo han vuelto a inyectar obviamente de a poco lo van a ir sacando pero a nivel dinero la situación es muy diferente de la de 2008 vean la cantidad de dinero que se ha impreso todo este tiempo desde 2020 a diferencia del 2008 es mucha cantidad es muy diferente y por eso la inflación casi llega al 10% no al 6% estos son datos son números que estamos comparando nada más pero la esencia de la crisis es diferente de momento obviamente quien sabe con que nos pueden saltar las cosas nos pueden sorprender con muchas cosas puede haber hasta problemas que todavía no veamos y no han salido de la luz las cosas van surgiendo así que por eso es que es muy importante que ustedes se mantengan leyendo los boletines que como verán son muy amplios tienen información muy relevante para que ustedes puedan leerlos analizar activos se analizan 15 activos diarios commodities acciones divisas que puedan acceder a todos los seminarios o si no ver las grabaciones y también que puedan tener la cuenta demo instalada esta de acá para trazar las líneas hacer sus gráficos y hacer seguimiento propio ustedes tienen que hacerlo más allá de que aquí en los seminarios les demos los marcos digamos las temporalidades las gráficas y demás es trabajo de ustedes hacer un seguimiento para poder ustedes mismos determinar en qué punto compran venden o no hacen nada son decisiones más personales que vienen de un seguimiento particular esta es la página newcapitalsecurities.com la página oficial acá están siempre las invitaciones a cada seminario que se va dando y desde acá bueno además tienen varios cursos diferentes temáticas que los pueden pasar a ver tienen aquí en la parte de suscripciones a la izquierda para suscribirse a los reportes diarios a la derecha para suscribirse a la cuenta demo hacen clic en los botones rojos de regístrate o de solicitar y listo así tienen el boletín diario para leerlo de lunes a viernes y mantenerse al corriente y la cuenta demo para hacer las prácticas nos siguen en redes sociales participan de los seminarios y de a poco se van a ir manteniendo digamos bien informados de lo que va pasando y van desarrollando la capacidad de análisis que es muy importante para ser un inversionista o un trader bueno vamos a ir cerrando entonces la sesión de hoy espero que les haya parecido interesante todo lo que hemos visto lo que hemos hablado del oro sobre sus perspectivas tengan en cuenta la realidad actual y acomódense a ella no traten de tener trades de muy largo plazo porque no es propicio el momento para hacerlo quizás en otro momento sí pero ahora no así que tengan eso en consideración y nos estamos viendo la semana que viene ya empezando el mes de abril con nuevos seminarios les deseo a todos que tengan un lindo fin de semana y nos encontramos la próxima muchas gracias por conectarse chau 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 Gracias por ver el video.